Estoy llegando al Hotel de los Famosos y hoy nos vamos a meter en el mundo de la infancia. ¿Cómo eran ellos antes de ser quiénes son hoy? Hoy son personas adultas, hoy son personas ya de alguna manera instaladas en lo que hacen, quiénes eran y qué soñaban ser. Hoy en el Hotel de los Famosos. Traje unas cositas en la tele para ver, ¿podemos ver? A ver. A ver. Mirá, el peluca. ¿Quién es? Soy la cis. ¿Es eso vos? Soy yo el de la izquierda. A ver qué otra foto tenemos. Chanche. El gato. Mi amor. Mirá el gato. Pequeñito. Minicat. Siguranoa. Es igual. Es igual. Cuando veo esa foto siempre como que me... Me encantó esta actividad en el Hotel de los Famosos de hoy porque fue súper diferente, súper sensible, siento que me hizo viajar esta actividad. No tengo muchas fotos con mi viejo, así que es terrible. Buscari tiene el don de sacar de lo más profundo de tu ser cosas que por ahí te las guardás y no las compartís con cualquiera. Y no sé cómo, pero las terminás compartiendo con él. Es tremendo. Yo creo que uno cuando es chico lo que tiene o lo que te queda es una base para quién vas a ser en un futuro. Y está bueno comprender este presente desde analizar un poco el pasado que tuvieron. Les quiero agradecer por la apertura, por la sensibilidad, por el respeto. Y también les quiero decir algo que es muy simple, pero que es muy verdadero. Que somos esos que fuimos, pero también podemos ser algo diferente de lo que somos hoy. Uno todo el tiempo tiene la posibilidad de modificar quién es. Sobre todo si uno tiene registro de quién fue en algún momento. Así que esta retrospectiva de hoy en el Hotel de los Famosos me encantó. ¡Suscríbete al canal!